Buenas tardes, buenas tardes. Déjenlos anótono. Luis, Juby y Pascasio. Muy bien. Perfecto. Ya saben, la dinámica de siempre, ¿no? Vamos a esperar ahorita unos minutos más a ver qué más nos une. Son las dos en punto apenas. Mientras son peras o son manzanas, voy a irle aquí en compartir pantalla, ¿no? Ahí está. Entonces, la clase de ahora está, pues, más o menos corta, ¿no? Ni muy corta, ni tampoco está larga. Está más o menos. Son páginas 36 y 37. Y esta cosa que tengo aquí ahorita la vamos a explicar, que es lo de tercera persona singular, ¿no? Es un detalle bastante interesante y bastante molesto, incluso del inglés, ¿no? Pero igual es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es una excepción al arreglo. Ahorita vamos a estarla viendo. Entonces, de nuevo, páginas 36 y 37. Aquí llegó Esdar. Voy a anotarlo. Ahí está. Y ahorita las dos con cuatro, dos con cinco, más o menos, empezamos, ¿no? Estas páginas igual ya están en el bonche de páginas que se compartieron, ¿no? Y ¿qué otra cosa era que se me estaba pasando? Tenía que dar un anuncio, pero hasta me olvidó. Bueno. Ahorita a lo mejor me acuerdo, si no me acuerdo, se los digo por WhatsApp. Es algo sin importancia, pero igual a lo mejor no me acuerdo, ¿no? Es algo muy pequeño, un detalle sin... Ah, lo de este... Lo del internet, que es lo que me acordé. Ya me acordé. Entonces me estaban comentando algunos compañeros eso del internet, ¿no? De que estaba falle, falle. Y van a decir, profe, ¿todavía creen en el tecolote que se creen esos pretextos? No, no es que crean el tecolote, ni que me hagan mensos, ni nada. Yo sé que es verdad eso que me están diciendo, porque aquí está igual. Entonces, si por X o Y motivo, de repente, me empiezo a escuchar como robot, o se corta la clase, o se desconecta el Zoom, fue por eso, ¿no? Porque falló el internet catastróficamente. Ha estado fallando desde ayer, está así, desde ayer a la noche empezó. Que se puso bien lento, lento de más. No podías cargar ni siquiera una imagen del WhatsApp, los videos del YouTube. Nada podía cargar. Estaba bien lento de más. Entonces, igual si falla, no pasa nada. Si vuelvo en 15 minutos, en caso de que falle, continuamos. Si ya después de 15 minutos no puedo volver, por cualquier motivo, quiere decir que ya se murió de buenas. Y dénme por muerto, ¿no? Si me dan por muerto, ya ahí lo que voy a hacer es que les voy a pasar a clase grabada. Entonces, vamos a ir comenzando de una vez, ¿no? Ya van tres minutos. Aquí, primera actividad. Daily routines, rutinas diarias. Y viene esta parte con letras gigantes, por si no miramos bien. Dice Snake Milking. ¿Qué será eso de Snake Milking? ¿Quién nos puede decir primero que nada la palabra esa más gigante que dice Snake? ¿Qué es un Snake? Serpiente. Serpiente. Una serpiente o una culebra. Muy bien contestado, Luis. Y la palabra de abajo que dice Milking. ¿Qué será Milking? ¿Cómo a qué le suena? Ordeñar. Ordeñar, muy bien. Entonces, ordeñando, ¿qué? Ordeñando culebras. ¿Qué cosas tan raras, no? ¿Las culebras producen leche? Primera pregunta. ¿Sí o no? No, exactamente. ¿Por qué no producen leche las culebras? Porque no son, ¿qué? Reptiles. Porque son reptiles exactamente, no son mamíferos. Los mamíferos son los que producen leche, obviamente. Amamantan a sus crías. Los reptiles, los anfibios, este... Toda la otra serie de animales, no. Amamantan no producen leche, obviamente. Aves, todo eso, nada de eso produce leche. Entonces, ¿cómo ordeñan a las culebras si no producen leche? Ahí vamos a ver. Primero, antes de ver eso, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Eso va a quedar como un interrogante de momento. Dice aquí, vocabulary, vocabulario. In with. A completa con. Dice, primera palabra, get. ¿Qué significará get? Get, ese verbo. El verbo get significa conseguir cuando estás solo. Pero, ojo, el verbo get se usa como auxiliar para completar o formar otro tipo de verbos. Que son ya verbos más complejos. Por ejemplo, get up y get down. Get up. Levántate y get down. Agáchate. El que sigue dice have. ¿Qué es have? No, fue muy poco participativo. ¿Ustedes quieren que las pregunte uno por uno a ver si están presentes? ¿Qué es tener? Have es tener, exactamente. Ojo también con el have porque puede significar o puede usarse como un auxiliar también. Por ejemplo, have breakfast, have dinner, have lunch, have supper. Todos esos son desayunar, comer, cenar, merendar, etcétera, ¿no? Se usa como auxiliar para completar los verbos de comer. Por ejemplo, have breakfast no significaría tener desayuno, ¿no? Significaría desayunar. Es lo más parecido, la manera más, no más mejor, mejor, perdón, de traducirlo. Muchas veces no se puede traducir literalmente todo. Dice have por tres, dice, o x3. ¿Por qué por tres? Porque aquí lo vamos a utilizar tres veces, ¿no? Se va a utilizar este verbo en tres de estos. Y el walk se va a utilizar dos veces. ¿Qué es walk? ¿Qué significará walk? ¿Quién nos dice? Caminar. Caminar, exactamente. Caminar. Muy bien, Luis. Ahí lo vi que a Pascasio que abrió y cerró el micrófono muy rápido. Él les va a un detalle interesante y raro el zoom. Que yo se los voy a decir por tanto tiempo que ha manejado máquinas. Hay un glitch o un defecto con el zoom. Cuando quieran hablar, yo les recomiendo que quiten el mute. O sea, quiten el silencio del zoom. Esperen un segundo. Hablen. Y luego esperen otro segundo antes de cerrarlo. Porque es bastante lento de reaccionar. Entonces, muchas veces si le pican y lo abren rápido el micrófono y dicen algo y luego lo cierran rápido. No lo alcanza a detectar. Nada más se ve como que abren y cierran rápido el micrófono. Entonces, tiene ese defecto. Ni modo. No podemos corregir. Es parte de los defectos del programa. La que sigue. Play. ¿Qué es play? ¿Qué es play? Jugar. Jugar. Muy bien. Bien. Tocar. Tocar también. Tiene cuatro significados el play. Jugar. De jugar a los carritos, al dominó, lo que sea. Tocar. De tocar la guitarra. Tocar el bajo. Tocar la batería. No de tocar. De agarrar algo y palparlo. Eso es otro tipo de tocar. Puede significar reproducir. De reproducir una canción. Reproducir algo. ¿Cómo dice Andrés? No, nada profe, nada. Perdón. Muy bien. Se oye mucho ruido ahí donde está Andrés. Es que lo anoto porque no lo había notado. Y el otro significado que puede tener es interpretar. Interpretar un personaje de una obra. Interpretar cualquier cosa así tipo actuación. Eso serían los cuatro significados de play. La que sigue. Do. ¿Qué es do? ¿Qué significará do? Do. Hacer. Hacer. Muy bien, Pascasio. Perfectamente bien contestado. Do es hacer. Y watch. ¿Qué significará watch? ¿Qué significará watch? Nadie. Watch. Watch es mirar o observar, ¿no? De ahí viene la palabra o el anglosajonismo, watcha. Por eso las personas muchas veces en watcha esto, mira esto, quiere decir, o ve esto. De ahí viene el watcha. Brush. ¿Qué es brush? Fractura. ¿Cómo? Fractura. Fractura. Brush es cepillo o cepillar. Puede ser verbo o puede ser sustantivo. La de go es... ¿Qué es go? Go es ir. Y la última, take, tomar, pero no tomar de empinar el codo. Tomar de agarrar o hacer algo. Ese tipo de tomar. Porque tomar de empinar el codo es drink. Ese es otro tipo de tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad uno? Voy a quitar aumento para que se alcance a ver todos los monos, ¿no? Necesito quitarle más todavía. Ahí está. Entonces, aquí en estas doce oraciones van a ponerles el verbo que esté aquí, el que corresponda. Acuérdense que el half se va a usar tres veces y el walk dos veces. Entonces, dicho eso, ustedes lo van a hacer ahorita por cuenta propia. Y lo vamos a ver ahorita en plenaria, a ver si les quedó bien. O si les faltó algo o si se les dificultó algo, ¿no? Entonces, son las 2 con 11. A las 2 con 16 vamos a continuar. Por favor, comiencen a hacerlo. ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 Muy bien, ya son las 2 con 16. Vamos a ver cómo les quedó aquí, ¿no? la primera aquí donde está este amigo haciendo así y levantándose que será ahí dice up que verbo le pusieron o que verbo lleva si nadie me contesta si voluntariamente voy a elegir una vístima como dicen las doñas al azar y le voy a preguntar a ver si está de cuerpo presente aquí en la clase o si ya anda allá en la luna última oportunidad de que conteste de una manera voluntaria que le pusieron a la primera donde dice up y está el amigo levantándose que verbo lleva ahí nadie vamos a preguntarle a alguien al azar a ver Andrés la primera que será Andrés manifiestese Andrés el mundo de los mortales lo aclama bueno Andrés la aplicó la clásica de voy a dejar la clase corriendo sola vamos a ponerla aquí ahí está vamos a ver quién más vamos a ver quién más tenemos aquí Rubí manifieste ese Rubí Rubí a la una Rubí a las dos la primera Rubí la que dice la primera Rubí la que dice up levantar lift up es levantar pero levantar un objeto levantar algo así ya de levantarse uno de hacerse así ese get up levantarse por ahí la llevaba este pero le falló tantito pero ahí la lleva más o menos ya tiene una idea la que sigue Rubí ahora sí compláscanos con la que sigue la que dice a shower una regadera o un baño que se hace con el baño sé que take take muy bien la salvó la campana pero Luis la acaba de salvar take a shower muy bien gracias a ambos la que sigue pero la que sigue dice breakfast ¿quién nos contesta qué lleva breakfast pascasio que llevará la de breakfast pascasio manifiestese profe ¿qué pasó Andrés? yo le contesto a ver ¿cuál es Andrés? es eating podría ser pero no está aquí tiene que ser los juguermos que están aquí no me he dado cuenta espérenme a ver está para que la piensen están fáciles pero tienen sus mañas estas cosas como todo en la vida ahí la número 3 se las voy a decir yo todo lo que sea algo de comida ya la leí profesor ¿cuál es? es half breakfast exactamente Andrés half breakfast todas las que sean de comer desayunar cenar merendar todas esas llevan half half breakfast half dinner half lunch half supper todas esas llevan half y significa que están teniendo la comida o están ingiriendo la comida o sea que están desayunando comiendo cenando merendando etcétera y la 4 tu school ¿cómo va el morrito este a la escuela? ¿va? ¿va qué? ¿cuál será ahí? ¿va en carro? ¿va a patín? ¿cómo va? perfecto ¿qué pasó? t-shirt es walk ahí exactamente es walk the school caminar a la escuela la clásica cuando uno está morro ¿qué? lo mandan a patín ¿no? la que sigue muchas gracias Andrés dice lessons ¿qué será esa de lessons? ¿qué verbo llevará? have have lessons puede ser have lessons tener lecciones otra que puede ser es take lessons tomar lecciones vamos a ver ahorita si es have o take puede ser cualquiera de esas dos pero en algún momento el take a lo mejor lo ocupamos u ocupamos otro have vamos a dejarla pendiente porque ambas son válidas lo malo del libro es que nos restringe a que nada más usemos una nos vamos a darle gusto y vamos a dejarla pendiente de esta con have o con take una de esas dos tiene que ser la que sigue sports deportes los deportes ¿qué se hace con los deportes? ¿qué verbo llevará? los deportes se consiguen se tienen se caminan se juegan se hacen se guachan o miran se cepillan se van o se toman jugar jugar deportes muy bien play sports muy bien rubí perfectamente bien contestado la que sigue dinner es otra comida más de las tres del día por lo tanto lleva un un qué igual que el desayuno igual es half también exactamente muy bien contestado compañero es half también la tarea que tienen que hacer con la tarea que nunca hacen hacerla contestarla o sea hacer la tarea do your homework la clásica ¿no? no crees que yo tampoco me las comía muy puras cosas las cuales también nunca faltaba que se me pasara una tarea pero ni modo ¿no? suele pasar de dog al perro ¿qué están haciendo con el perro? es volte 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 dos sacar a caminar al perro o caminar al perro es lo mismo pasearlo a DVD ya ni se usan los DVDs ¿no? pero cuando usaban los DVDs ¿qué se hacía con ellos? watch se miraban watch a DVD los mirabas y ahora nomás están ahí arrumbados ya no se de tierra ya nadie usa eso la que sigue my teeth mis dientes los dientes se ¿se qué? brush cepillos cepillar mis dientes y la última dice to bed a la cama ¿qué se hace? cuando ya se va a dormir uno se a la cama se va se va a la cama go to bed es gu ¿cómo? es gu es gu profe es gu es gu tú ves tú ves es raro ¿verdad? que algunas os se pronuncen como o y otras como u curiosamente la o cuando la terminación es en vocal o muchas veces cuando está repetida la o se pronuncia como u pero en otras ocasiones se pronuncia como o cuando está sola o cuando termina en esa y no hay una repetición que raro ¿verdad? pero ni modo así es la regla entonces aquí nos quedó pendiente la de lessons ¿qué fue siempre? take o have no es take pero es ahí ¿cómo? take lessons take lessons es la que sobraba ¿no? ¿por qué? porque ya tenemos aquí have ya tenemos aquí otro have y ojo no hay otro have y no hay otro take esta puede ser ambas ambas son correctas eso era lo que me interesaba ¿ok? muchas veces no hay una respuesta en específico decir ay tiene que ser esto nomás y este es el único camino que llega a Roma ¿no? habrá maneras a resolver el mismo problema entonces esa pudiera haber llevado ambas y cualquiera de los que le hayan puesto es correcta vamos a la que sigue ejercicio 2 que dice reading dice usually milk cows usualmente y aquí viene la palabra milk ¿qué significa milk? ¿qué dijimos que era milk? leche en este caso ordeñar exactamente en este caso está leche como sustantivo pero aquí no está como sustantivo está como verbo entonces ahí es ordeñar usualmente ordeñamos cows ¿qué son las cows? las cows es el principal animal que se ordeña y del que se saca la carne ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? las cows son las vacas chip ¿cuáles son las chip? las chips se distinguen porque se va a una para donde sea y todas las demás las siguen ¿cuáles serán las chip? nadie las chips son las borreguitas o borregas o como les quieran decir ¿no? and goats y ¿cómo se le dice? y va a sonar feo pero así lo van a identificar más fácil ¿cómo se dice a alguien cuando le ponen el cuerno? cabras o chivos chivos o chivas muy bien entonces usualmente ordeñamos vacas borregas y chivas ¿no? can we milk snakes podemos ordeñar a las culebras what does Bill do at work que hace Bill en su trabajo is his job dangerous es su trabajo peligroso listen and read to find out escucha y lee para enterarte vamos a irnos a la página 37 y vamos a leer esta parte de aquí este compa de aquí es el mentado Bill vamos a leer esto dice we milk cows ordeñamos vacas we milk goats ordeñamos chivas but what about milking snakes pero que hay de ordeñar culebras well bueno Bill Hernandez does this everyday Bill Hernandez hace esto todos los días he works at a snake farm trabaja en una granja de culebras en florida USA en florida his daily routine su rutina diaria is dangerous es peligrosa the snakes often bite Bill las culebras seguido muerden a Bill on his hands and arms en sus manos y brazos every morning todas las mañanas Bill gets up early Bill se levanta temprano and walks to the farm y camina a la granja he catches different types of poisonous snakes él captura o atrapa diferentes tipos de culebras venenosas from their enclosures de sus habitats and mils them y las ordeña in his laboratory de su laboratorio the snakes las culebras bite a special glass co muerden una un vaso de vidrio especial and the venom falls into it y el veneno cae en él from their teeth desde sus dientes in the afternoons en las tardes Bill and his team make medicine Bill y su equipo hacen o fabrican medicina or anti veneno from this venom de este veneno ojo porque muchas veces el propio veneno es el antiveneno nada más que en cantidad reducida igual que la vacuna suele ser la enfermedad pero de manera inactiva bueno puede ser inactiva puede ser trazo de la enfermedad o puede ser debilitada la misma enfermedad vamos a suponer que fuera la vacuna contra el COVID puede ser el COVID así dice todo el mundo el COVID debilitado puede ser el COVID ya muerto o puede ser un trazo del ADN o ARN del virus no me acuerdo si el COVID es tipo ADN o tipo ARN pero por ahí va entonces puede ser nada más un trazo de su ADN o su ARN ya con eso el cuerpo mismo aprende a defenderse del virus es como enseñarle a boxear el cuerpo o enseñarle a pelear contra él antes no sabía ahora sí sabe cómo poniéndole el propio virus pero ya todo atontado entonces eso es lo mismo con los venenos de los antivirianos dice Bill knows his job is very important Bill sabe que su trabajo es muy importante each year cada año poison o snake las culebras venenosas bite muerden 8000 people a 8000 personas in the USA en los Estados Unidos they die without antiveneno he said ellos mueren sin el antiveneno nos comenta in the evenings en las tardes noches o las noches Bill tries to forget all about snake Bill trata de olvidar todo sobre las culebras he walks his puppy él saca a caminar a su perrito Holly and watches a DVD y mira un DVD before he goes to bed antes de irse a la cama o de irse a dormir entonces este texto ahora si vamos a regresarnos a la 36 aquí dice read and complete the sentences lee y completa las oraciones esto lo van a hacer ustedes de tarea aquí dice Bill works Bill trabaja él o en una en una que en una farmacia en un Walmart en donde dice ahí que trabaja el texto ahí usted lee completa está muy fácil muy sencillo in the morning en la mañana he él que hace en la mañana el vino se puede hacer desayuno se va de gira artística o se va al trabajo que es lo que usted le puede ahí que es lo que hace este amigo está muy sencillo en el propio texto pueden hallar las respuestas casi casi ya hechas número 3 at work he en el trabajo él que hace en el trabajo despacha mercancía maneja un camión maneja un taxi que hace en el trabajo él le pone Bill hace tal cosa el trabajo Bill's job is important because el trabajo de Bill es importante porque 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 sin él no habría ruta de camión o porque sin él no habría transporte de mercancía por HL o porque ahí pongan ustedes el motivo por el que el trabajo es importante de este amigo eso sería la primera tarea ¿no? vamos a esto de gramática presente simple aquí está el detalle interesante que abajo me interesa ahorita que aprenden ¿cuál es el presente simple? primero que nada esta tabla ahorita yo se los voy a explicar de una manera más sencilla de lo que ven aquí porque aquí como se ve se ve bien complicado primero que nada presente simple ¿qué es presente simple? ¿quién sabe? en español en inglés no nos interesa tanto ahorita primero que nada en español luego lo vemos en inglés es más fácil aprenderlo su lengua natal y luego traducirlo que aprenderlo la lengua que no es natal y luego tratar de traducirlo para atrás el español es más difícil entonces primero que nada en español ¿qué es un presente simple? ¿quién sabe? que se acuerde de sus clases de español de la primaria o de las que están ahorita en la carrera nadie el presente simple es básicamente ¿cómo se los explico? pues que suene lo más que no suene redundante o que no suene repetitivo porque hay presente continuo también que también se llama presente perfecto y hay presente simple el presente continuo es el que se está realizando de manera perpetua en el presente ¿qué perro no le explico el profe Ana? un ejemplo de presente continuo es por ejemplo yo estoy leyendo por ejemplo ese es presente continuo ¿por qué? porque tiene un verbo auxiliar que es estoy leyendo o sea que en este momento estoy leyendo y el presente simple no lleva al auxiliar es el puro verbo simple conjugado yo leo yo leo tú lees él lee ellos leen esos son los presentes simples presentes continuos él está leyendo yo estoy leyendo tú estás leyendo ellos están leyendo otro ejemplo presente continuo yo estoy comiendo por ejemplo tú estás comiendo ellos están comiendo ellas están comiendo presente simple yo como tú comes él come nosotros comemos otro yo corro tú corres ellos corren nosotros corremos eso es presente sí presente continuo yo estaba corriendo pero yo estoy corriendo tú estás corriendo ellos están corriendo nosotros estamos corriendo hasta ahí está fácil o sea el simple es eso es la forma más simple de hablar es decir que casi no se usa porque si yo leo como que suena así como que medio simplón de hablar por eso suena simplón porque es presente simple en inglés es igual si quiero decir yo como pondría y en inglés es más sencillo que en español ¿por qué? porque en inglés el verbo no se conjuga nada más hay un caso en el que se semi-conjuga que ahorita lo vamos a ver es cuando se le agrega ese o se le agrega otra cosa al final es una semi-conjugación pero en la mayoría de los casos no se conjuga por ejemplo en infinitivo un verbo en español correr 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 es el verbo en infinitivo no decimos yo correr por ejemplo decimos lo conjugamos decimos yo corro tú corres él corre nosotros corremos en inglés el verbo no cambia más que en algunos casos que estamos es I run you run he runs ojo she runs it runs ¿por qué le puso una S al final al run ahí te van a ver porque esa es la semi-conjugación que quiero que veamos entonces dicho de otra forma en español podemos incluso omitir muchas veces el pronombre personal por ejemplo decir yo corro podemos decir corro nomás y ya se sobreentiende que está conjugado en primera persona por la manera en que está conjugado en inglés no se puede en inglés la puerta debe llevar pronombre porque el verbo así no se conjugó tan fácil está la semi-conjugación nomás y que esa semi-conjugación que tanto está diciendo el profe es esto miren aquí está walk que es caminar y hay uno que dice walks aquí que se le agregó una S al final ¿por qué? ahí les va a un detalle tan interesante y tan raro memoricen esto o apúntenlo incluso se los puedo poner aquí para eso era esto tercera persona singular y ahora tenemos que ver que es primera segunda y tercera persona casi me corta el zoom ¿no? ¿qué es primera persona? primera persona es el yo segunda persona el tú y tercera persona algo que se está viendo desde un punto de vista de otra persona para la reunión la tercera persona es el ella este y eso en ahí les va otra también tercera persona hay ellos y ellas ¿no? pero aquí dice la regla tercera persona singular y el ellos y ellas no es singular entonces lo que os interesa más es todo lo que sea singular y sea tercera persona para ver la excepción ahí está la mujer él ella eso y los nombres propios que estén solos que no lleven otro nombre acompañándolo por ejemplo Pedro María pero ya no puede ser Pedro y María por ejemplo ahí ya no se aplicaría la regla ya faltan dos segundos para que me corte el zoom ahorita continúo explicándolo en cinco minutos ya que volvamos entonces ya nomás estoy esperando el cachazo del zoom ahorita seguimos ya no le sigo explicando porque se va a cortar entonces voy a irles mandando esto a su grupo ahorita voy a ver incluir pantalla aquí está y pero voy mandando de una buena vez para que lo vayan bueno vamos a continuando aquí está nada más Luis vamos a ir continuando ahorita con esto a ver Rubí voy a darle compartir pantalla una vez ahí está y vamos a seguir me quedé explicando esto de la tercera persona singular entonces les decía y aquí está el pizarro honesto lo que os interesa ahorita es que memoricen esto tercera persona singular el he el chi el it y ya sea un sustantivo solo o un nombre propio solo por ejemplo Pedro o por ejemplo María o por ejemplo Hermenegildo lo que sea o si está un sustantivo solo por ejemplo el perro el gato el cangrejo y así dicen los perros los gatos o los cangrejos ya ahí ya no aplican ya no son singular igual si estuviera Pedro y María ya no aplican o Pedro, María y Hermenegildo tampoco aplican porque ellos son singulares son plurales he she it nombre propio o sujeto solo ahí sí aplica esta regla que les voy a enseñar y aquí lo dice esto porque en esta clase que enseñé esa vez cambiaba los verbos igual aquí nos va a cambiar el verbo nada más que ahí cambia el do por el dos y el ja por un has aquí es esto miren en el presente simple los presentes simples que sean los que sean se le agrega una s al final salvo unos casos que vamos a ver aquí suena bastante enredoso ¿no? pero no lo está entonces si ustedes ya de cincho tienen un plural ahí el sujeto es plural ya ni se mortifiquen no se aplica la regla por lo tanto el verbo queda igual en presente simple así como está walk queda igual en presente simple walk definitivo y presente simple ya si tuvieran un singular ahí chequen que sea primera o segunda persona y no se aplica si es tercera si se le aplica la regla aquí ya quedó la grabación dejen la método la usb así rápido ahí está entonces aquí está el detalle miren cuando sea tercera persona singular el verbo se le agrega una s al final aquí lo dice hay run que está en primera persona pero pero está en tercera está en yo solo me enredo está en singular pero en primera persona ahí no aplica déjenme cambio el nombre a esto ahí está entonces aquí hay run yo corro como es singular pero primera persona la regla no aplica pero el he run que en este caso se le agregó una s he es singular y es tercera persona la regla si aplica por lo tanto se le agrega una s al final ojo aquí tenemos este detalle de aquí verbos que terminen en ch en o en sh en doble s o en x ya no se les agrega la pura s ahora se les agrega una es por ejemplo reach cambia reaches bridge a breaches cuál otro este stacks stacks por ejemplo eso ya esto perdón eso no es verbo eso es otra cosa me enredé un poco no pero igual está sencillo de hacer por ejemplo el go o el do cambia a those y a goes eso termina no cuál otro pudiera ser splash de salpicar splashes por ejemplo o cuál otro tax se puede utilizar como verbo que es imponer o poner impuestos cambia a taxes imponer impuestos o no se puede decir impostar es más que nada como imponer o incluso se dice en español también taxar ese es un verbo medio extraño y el último que dice los verbos que terminan en consonante más y ojo tiene que ser consonante y luego una y porque hay unos que son vocal e y por ejemplo play es vocal y luego una y ahí no aplica nada más se le pone ese pero por ejemplo try que termina con r y consonante y cambia a tries qué pasa con esos la y se quita y se pone y latina y luego la s o sea es lo mismo que estos pero la y se cambia por una y latina qué enredo verdad vamos a ver unos ejemplos para que sea más claro aquí a lo mejor está medio enredoso porque es pura teoría vamos a ver práctica entonces vamos otra vez a la página 37 vamos a esta parte de aquí por los verbos en el paréntesis en el presente simple cuáles expresan un o una rutina diaria un hábito o un estado permanente eso de qué expresan no me interesa me interesa que aprendan a conjugarlos o a semi conjugarlos en inglés qué vamos a hacer vamos a poner el verbo igualito como está casi casi pero si son tercera persona singular depende del tipo de verbo que sea se le va a agregar una s una es o se va a cambiar la y que tiene al final por una es dependiendo ojo qué hacemos primero identifiquemos si tenemos primera segunda o tercera persona si no tenemos tercera persona ni se molesten en buscarle más el verbo queda igual primera palabra o primera frase perdón dice hay yo el yo que es primera segunda o tercera persona ¿quién nos dice? primera primera persona como es primera persona no aplica la regla de tercera persona y singular por lo tanto el verbo queda igual I listen to music after school yo escucho música después de la escuela muy facilito de hacer segundo dice Matt dice like y reading Matt ¿qué es? segunda o tercera persona ¿cuál será? tercera tercera persona ¿verdad Gemma? muy bien contestado y ¿es singular o es plural? plural plural muy bien contestado Gemma como tenemos que es tercera persona y singular se cumplen ambas condiciones tercera persona y singular para que el verbo se altere like like no tiene vámonos a la página treinta y seis otra vez aquí like no termina ni en ch ni en no ni en sh ni en ss ni en x y tampoco termina en y por lo tanto nada más se le agrega una s y quedaría likes se escribe likes aquí Matt likes reading tercera persona y singular cumple con la regla se le agrega una s al final Matt likes reading a Matt le gusta leer tercera dice Tony and Jill Tony y Jill espacio work y nastor Tony y Jill son primera segunda o tercera persona cuáles son acuérdense primera persona soy yo segunda persona eres tú y tercera persona son otras personas tercera tercera persona muy bien contestado Gemma y son singular o plural aquí es plural ¿por qué? porque son dos o más personas muy bien Luis entonces ahí se cumple la regla de tercera persona y singular o no se cumple no se cumple ¿verdad? si es tercera persona pero no es singular debe cumplir ambas para que se entere el verbo por lo tanto el verbo no se debe alterar queda igual Tony and Jill work y nastor el verbo no se le agrega ese queda igualito la que sigue cuatro dice Sally Sally es primera segunda o tercera persona tercera muy bien Gemma y es singular o es plural 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 singular queda walks queda walks exactamente se cumple la regla se le agrega ese al final y la última dice we nosotros nosotros es primera segunda o tercera persona segunda nosotros es una cosa medio rara ese tiempo va como que en primera va como que en segunda persona es una mezcla pero pero queda igual pero queda igual porque son plurales cuando decimos nosotros estamos hablando de dos o más personas por lo tanto nos interesa si es primero o segunda ya no se cumple porque es plural entonces ahí queda we live in a village queda igual muy bien contestado Gemma entonces eso sería este ejercicio aquí el profe lo resolvió todo si lo resolví todo para que aprendan eso porque con eso van a ser este en este todas y cada una se van a alterar ¿por qué? porque aquí dice este miren dice write the third person singular escribe la tercera persona singular o las formas en tercera persona singular of the verbs from the text de los verbos en el texto listen and check listen again and repeat entonces aquí vienen en primera persona dicen I do yo hago I work yo trabajo I get up I catch I fall I know I say I try ojo con estos dos últimos ¿por qué? porque terminan en Y pero aquí la regla dice que tiene que ser consonante e Y para que le pongan I latina E S o sea quiten la Y y le pongan I latina S pero tiene que ser consonante más Y si es vocal más Y nada más se le pone una S ojo con ese detalle no se vayan a ir con la finta de que se les olvide leer esto entonces remarquen ahí consonante e Y ahí pongan en marca textos enciérrenlo en un círculo para que sea visible más chín y no les olvide entonces ahí va el detalle J 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 todas son el o un solo it como todas son el o it se cumple la tercera persona singular ahí dice que todas son tercera persona singular que la tomamos en la forma pero igual lo estoy recalcando entonces el verbo se va a alterar dependiendo o siguiendo estas reglas de aquí póngale mucha atención a eso si el verbo que tienen no cumple con estas terminaciones de aquí y no cumple con consonante Y solo se le va a agregar una S si cumple con alguna de estas se le agrega S al final y si cumple con consonante Y se quita la Y y se pone I E S así de simple y así de sencillo van a hacer la tarea entonces el primero en vez de DO y aquí viene en el pizarrón que dice cambia a DOSE ¿por qué? porque se cumplió la regla de que termina en O y aquí dice que si termina en O se le agrega S así de sencillito así de fácil entonces hagan las otras siete ustedes ustedes de tarea la primera es DOSE ya se las regalé y eso ya sería prácticamente todo lo del ejercicio o el ejercicio de esta clase lo que les digo estaba sencillito era más lisa en inguera esa parte de gramática que me interesaba mucho que aprendieran es muy importante esa parte de la tercera persona singular en inglés ya con eso sería todo la tarea está muy fácil la tarea muy cortita no hay nada más que moverle ni que hacerle ¿alguna duda antes de dar por concluida la sesión del día de hoy? ninguna ninguna duda perfecto Gema ninguna profe gracias si no hay ninguna duda entonces siendo las dos cincuenta y siete de la tarde dos cincuenta y ocho ya del día doce de febrero dos mil veintiuno sea por concluida la sesión del día de hoy no se les pase su tarea el día mañana a medianoche más tardar y nos vemos si Dios quiere el próximo viernes a misma hora y por el mismo canal pasen un buen día igualmente gracias profe adiós adiós Gracias.